¿Qué es la falta de recursos? No impide conocimiento y sobre todo cuando éste lo podemos obtener en determinada oportunidad. Dar ese paso, que determinados pilotos integrantes de su aviación naval califiquen en un portaaviones, es un hecho resaltable. Fue un inicio de algo que el creador fue, nuevamente el Capitán Caballero. Toda realización nace en alguna mente humana. En este caso, la vida quiso que fuera la mía, la verdad. Tantas veces que habíamos operado. Yo había operado ya con él en Tracker, en otras unitas y siempre alejado de la costa. Llego al comandante de escuadrones, en la jerarquía del Capitán de Corbeta, y bueno, en una unitas, que creo que fue la unitas 12, si no me equivoco, en que participamos todos, con la Armada de los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Fuerza Aérea de Brasil y nosotros. Y en esa oportunidad, con dos portaaviones presentes, las zonas de trabajo eran muy alejadas, 200 millas. Se establece muy buena relación con las dos Armadas, con Brasil y con Argentina. Y en ese momento pedí calificarme portaaviones, que no estaban nuestras órdenes. La aviación naval tuvo siempre aviones portaaviones desde el año 51. Los otros trackers que operaban argentinos, tenían sus portaaviones. Los brasileros, que operaban también, tenían sus portaaviones. Y nosotros salíamos y si teníamos una emergencia, teníamos que volver a la Tierra. Y todas esas conversaciones y comunicaciones siguen hasta que se produce la invitación de los dos países. Se elige en la República Argentina simplemente por proximidad y sale un decreto que autoriza una misión a efectuar prácticas de emergencias en el mar. El jefe de la misión, era el jefe de escuadrones de la aviación naval, capitán de corbeta, cuerpo general, reclus caballeri. El jefe de la escuadrilla tizumarina, que era el teniente de navío, cuerpo general, Wilman Mentancur. Yo, teniente de navío, cuerpo general, Rodolfo Grolero, era jefe de la escuadrilla de servicios generales. Va como jefe de mantenimiento, como encargado de mantenimiento de los aviones, el cabo de primera, mantenimiento, Julio Santos. Y como operador de los sensores del avión, el marinero de primera, aviación, operaciones, Milton Pereira. Nosotros vamos, y somos excelentemente bien recibidos, como siempre, en la República Argentina, y hacemos las prácticas en tierra. Nosotros calculamos que hicimos como 300 a 400 aterrizajes habíamos hecho, ¿no? Violentos. Pierden hasta tornillos. Yo me quedaba en tierra, mirando cuando ellos operaban, nos quedaba en tierra, era impactante sentir el ruido, el crujido, y exigido cuando uno da motor para salir, o cuando, este, el motor es exigido siempre al máximo. O sea, la práctica de enganches en tierra, que dura más o menos, creo que son 100 aterrizajes, 100 aproximaciones. Y eso aguantó el tranque, un mes. Es verdad que se le hizo mantenimiento, teníamos un buen mantenimiento de apoyo en Espora, pero vinimos dos veces acá, ¿eh? A hacer impresión de motor, impresión del avión en general, para embarcar. También había otros que hacían prácticas de aterrizajes. Eran guardiamarinas y tenientes de corbeta, en Uruguay, alférez Fragata, que nos hicimos amigos de esos también. Así que todavía los recuerdo, porque ellos pasaron, pasaron por acá cuando, cuando fueron comandantes de escuadrilla, nos vinieron a visitar. Se dio, se, me acuerdo de uno que fue Cal, que también fue comandante de la región naval, fue agregado naval también en Uruguay, siempre tuvimos una relación que continuó, ¿no? Hermandad, hermandad en serio, hermandad en la práctica, hermandad en el día a día, en la transmisión de conocimientos, este, eso que logra un anfitrión cuando uno no se siente en otra casa. Ya estando calificados nosotros en tierra, práctica PTAP, práctica en tierra de aterrizaje en portaaviones, PTAP, lo llaman allá, ¿no? Todo estaba autorizado, autorizado por el gobierno, autorizado por la Armada Argentina, por el comandante de operaciones navales, que era un viceamirante, pero el último que tenía que, la palabra final era del comandante. Y ahí surge una figura argentina que es el capitán de navío Silveter, comandante de la versión naval, que prácticamente se pone, se pone en uniforme uruguayo también, y este, había muy buen diálogo, y tengo que reconocer que los, los tres pilotos que fuimos, este, se ve que cumplimos muy bien toda la, la parte de entrenamiento, y entonces, Silveter programó una reunión con el comandante en jefe argentino, el almirante Ñavi. Cuando viene el momento de ir al portaaviones, no había nada escrito que respaldara a la Armada Argentina. Y en determinado momento, me mira y me pregunta, dígame, caballero, ¿y cómo hago yo para asumir toda la responsabilidad que implica, este, con este decreto? Este, yo no le pude responder con respuesta, se le preguntó el mismo, y, lo único que le recuerdo yo, algo así, que le respondí que era simplemente, eh, un deseo profesional, de superación profesional, y que vestíamos casi el mismo uniforme, estábamos en el mismo métier, que era la única explicación que yo tenía, el deseo, este, no hablo más, dice, bueno, de mi parte no hay problema, si el comandante de portaaviones, si el comandante de operaciones navales, no tiene la objeción, cuenta con mi aprobación. Después visitamos al comandante de portaaviones, el capitán de navío Fichte, encantado de tenernos a bordo, ahí, la Armada Argentina asume prácticamente toda la responsabilidad, de que vayamos a volar en su barco, en un vuelo que hay en Caballero y Ventancur, de la tarde, a la mañana que partíamos, simplemente para ver que estaba todo bien, y tenemos una, una larga de incendio a bordo, y volvimos con un solo motor. No teníamos repuestos, y estamos lejos de preguntar, era el día anterior, el día anterior a marcar. Y bueno, hubo una solución muy interesante, de Santos, que suplanta una bomba, adapta una bomba de transferencia, este, del Bombay. Y sacó la bomba, que era igual, la de los motores, la reemplazó, no hubo más señal, hicieron el vuelo de prueba, y ahí quedó el avión. Por las dos, tres de la mañana, yo hago un vuelo de prueba muy chiquito, y a las seis y media, ya estábamos pronto para ir al buque. Llegar a un portaaviones era lo máximo, nunca había marcado un portaaviones. Pero era una sensación de felicidad, que raramente se alcanza en la vida. Yo tenía 31 años, ¿no? Satisfacción total, la culminación, la culminación de un sueño. ¡Gracias! 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 El 28 de septiembre, aterrizamos por primera vez, con el saque nuestro, aterrizamos, Benzancur y yo, ocupamos los numerales 3 y 4, Cavallieri ocupaba el puesto copiloto, y piloto era el segundo de la escuadrilla, antissumarina, capitán de corbeta, Pedro Villemur. Nos reciben, el segundo comandante del buque, lo recibe a Cavallieri, Benzancur y yo estamos, éramos teniente navío, y me habré abrazado con Castro Fox, y era ayudante, jefe de cubierta a vuelo, y yo me alojaba en el camarote con él, Rodolfo Rigarola. Nuestro avión fue uno más, de los S2 que había a bordo. Nos ambientamos, conocimos el punto aviones, y al otro día ya empezaron la instrucción, empecé yo, primero que se califica, y después se califica Benzancur, con toda una cantidad de requisitos, ¿verdad? Tantos enganches, tantos aterrizajes de toca y sigla, tantos esto, tantos catapultajes, hasta completar, creo que son, yo no recuerdo bien ahora, creo que somos, hace esta operación. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. O sea que vi los elementos rescate, los buques de apoyo, los ataques, los supuestos ataques submarinos, o sea, toda la maniobra. Nosotros no fuimos la única cosa, nosotros fuimos una cosa más inserta en todo un plan de entrenamiento, de ver toda una máquina humana en pos de algo funcionando. Aparte hay helicópteros que cuidan, posibles accidentes, hay buques, es toda una flota en acción. ¿Qué es lo que se llama Cavallieri? Cavallieri y Ventancur se calificaron con 15 enganches. Yo tuve 10, 10 era para enganche, era la calificación. Yo como era el de la izquierda, esperaba. Un aspecto muy interesante, para calificar el tercer piloto, que se trataba del entonces Teniente Grolero, se entró en un banco de niebla. Increíble, en el Golfo de San Matías que hubiera niebla, un lugar que es ventoso, como es toda la Patagonia, ¿no? Niebla, no había viento. Entonces la Armada, toda esa pequeña fuerza de tarea, suspendió las operaciones de vuelo. Y se terminaba la operación de portaaviones. Había sido mayor condescendiente el comandante. Luego en las operaciones de portaaviones, la hora de navegación es costosísima. El comandante Fichte me llama y me participa, que lamentablemente no va a tener lugar la calificación del tercer piloto uruguayo. Pero sigue navegando. No me puedo acordar cuántas horas. Tenemos visibilidad suficiente como para operar. Y por un espacio, que no recuerdo cuánto fue, vamos a ponerle que haya sido tres horas, cuatro horas, del buque, solo navegó para que se calificara a Lorena. Bueno, y entonces a mí me ponen, dice el comandante, dice el Torre de Control, que es un capitán de Correta, aviones navales se mantendrán en el circuito para permitir al naval uruguayo completar su operación. Y prácticamente fue la única operación que se hizo, porque las demás se habían anulado. Todas las operaciones argentinas se habían anulado. Y bueno, me convertí en el único avión que te miraba, las cámaras filmando para esto y lo otro. Así que todo el mundo estaba mirándome. Eso sí, recuerdo como impresionante. A uno le impresiona, vamos a hablar sobre décimas de segundos, pero a uno le impresiona cortar todos los motores sobre el agua. Aunque ahora el portaviones se mueve, el portaviones se cabecea. O sea que hay correcciones de último momento que son fundamentales. La cosa es que el tercer piloto nuestro se calificó muy bien. O sea, un hecho sumamente destacable. Habla de la fraternidad, habla del compromiso, habla de muchas cosas. Ahora en mi mente me viene la imagen del comienzo del día cuando el avión uruguayo sale levantado por el ascensor. Es preciosa imagen, amaneciendo, sale el timón con la bandera uruguaya y se eleva el S2A, que es parte de otros S2A que los van acomodando en planchada. Preciosa imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!